Tú lo prometiste, lo hiciste escribiré Ha pasado mucho tiempo, no resistiré Y si amigos me preguntan, no sé qué decir Esta fiesta me atormenta, yo lo pienso en ti Y siendo atratada, arregallada, enamorada Enamorada, enamorada, enamorada De ti, de ti Llorada, me siento engañada Enamorada Todas estas noches hablaban los bravos Y seleccionadas con caricia, suave, luchando mi corazón Y siendo atratada, amorada, enamorada Enamorada, enamorada Enamorada, enamorada Enamorada, enamorada Enamorada, enamorada, enamorada de ti, desilusionada, me siento encargada, pero enamorada. Enamorada, enamorada, enamorada de ti, desilusionada, me siento encargada, enamorada de ti, desilusionada, me siento encargada, pero enamorada. Enamorada, enamorada, enamorada de ti, desilusionada, me siento encargada, pero enamorada. Enamorada, enamorada, enamorada de ti, desilusionada, me siento encargada, pero enamorada. Enamorada, enamorada, enamorada de ti, desilusionada, me siento encargada, pero enamorada. Enamorada, 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 enamorada. Enamorada, enamorada, enamorada. Enamorada, 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 enamor